López Obrador recibió la peor puñalada que lo pudieran haber hecho y lo dijimos López Obrador y su partido van a caer por traiciones de ellos mismos y también lo he dicho aquí una cosa es él en el poder y otra cosa cuando ya se largue porque todos los carroñeros como buitres van a irse encima de lo que él construyó incluso le darán una puñalada y la historia está muy muy clara digo tienen todo el estilo priista de los 70s y recordemos que Díaz Ordaz a los dos años de haber decidido por Echeverría un día confesó y dijo que fue su peor error que se arrepentía de haber decidido por por él como candidato y bueno para este momento Echeverría ya lo estaba inclusive sacando del país luego Echeverría todo poderoso todo creyendo que él tenía el dominio impone a López Portillo y López Portillo traiciona a Echeverría de una manera brutal lo primero que le hicieron fue quitarle el teléfono rojo y bueno comenzaron la persecución de Echeverría a cerrarle la llave el presidente ya era López Portillo y le mordían la mano porque la verdad López Portillo era un pelele era presidente porque lo había impuesto Echeverría y porque Echeverría pensaba que iba a poder controlar hoy López Obrador que siempre ha añorado esa época que López Obrador está situado en ese México en ese pri de los 70s hoy López Obrador está cumpliendo su sueño le va a pasar lo mismo que le ha pasado a estos mandatarios de la docena trágica Claudia Sheinbaum lo va a traicionar y para muestra un botón lo que hoy ocurrió no es un error lo peor de todo es que Claudia lo intentó arreglar y terminó ratificando lo que dijo López Obrador es un vulgar ambicioso que solamente quería llegar a la presidencia por una ambición personal así a rasgar de tabla qué está pasando en Morena qué ocurre eventos donde se están enfrentando entre candidatos Claudia Sheinbaum le cierra las puertas y morenistas que se están quitando los chalecos y los están arrojando al piso para sumarse al proyecto de la alianza PAMPRI PRD es brutal lo que está ocurriendo interesante vamos a seguir en este 10 de mayo y el lunes regresamos con el tema de narco porque quiero decirles una cosa esto que hizo Claudia Sheinbaum seguramente le pega a López Obrador pero lo que la DEA le acaba de hacer a López Obrador por andarse metiendo con ellos es brutal pero lo vamos a dejar para los siguientes podcasts vamos a hablar hoy de esto que Claudia Sheinbaum corona como la peor traición y miren no hay necesidad de que sea presidenta no hay necesidad pasando el 2 de junio aún perdiendo Claudia Sheinbaum lo van a traicionar acuérdense regreso de inmediato y antes con mucho respeto un video muy crudo pero necesario que pongamos en este canal este 10 de mayo más de 50 mil madres de desaparecidos en el sexenio de Morena no tienen ningún motivo para celebrar nuestra empatía y respeto para ellas los mexicanos no queremos ni merecemos esta continuidad duro duro muy duro muy duro no puse el intro inclusive por respeto y es que no todos pueden celebrar el 10 de mayo porque muchas madres están buscando a sus hijos y muchos hijos están buscando a sus madres hoy inclusive hubo una marcha después de como ha tratado López Obrador a las madres buscadoras hoy hacen una marcha para recordarle que hay madres sufriendo buscando entre las cenizas entre la tierra están buscando algo, algo que las acerque a saber el paradero de quienes ya no volvieron a ver en un país donde las desapariciones son tan tan descaradas, tan impunes que de verdad da miedo y no necesariamente mujeres también hombres, niños, jóvenes aquí los mexicanos en general pero quien más son las mujeres sin duda y las madres buscadoras se han convertido en un símbolo de fe, de esperanza, de lucha en este 10 de mayo también mi abrazo para todas ellas y bueno pues este el estado como ha estado dándoles la espalda mirándolas mal por cierto les intentaron bloquear el zócalo hay videos de eso también y las madres quitaron las vallas y entraron al zócalo y la verdad fue una protesta muy dura, muy fuerte y bueno las madres buscadoras le levantan la voz a López Obrador hoy en el en la plancha del zócalo en este 10 de mayo brutal, brutal, brutal bueno pues bienvenidos a la red de información digital soy su amigo Miguel Quintana el Troll en este 10 de mayo Claudia Sheinbaum se luce, se luce señores es brutal lo que vimos hay sin duda mucho significado en este resbalón de Claudia Sheinbaum o simplemente es Claudia Sheinbaum y el y el presagio se cumple la marioneta se va a cortar los hilos y con esos hilos va a ahorcar a su tititero tarde o temprano y esto no es una separación esto es lo miserables que son esto no puede decir ah que bueno que Claudia se deslinda de López Obrador porque eso nos da la confianza de que Claudia no va a ser como López no, Claudia va a ser peor o sea si Claudia tiene estas actitudes con el hombre que ha ha deshecho este país con tal de que ella sea presidenta si López Obrador ha hecho todo lo que ha hecho para ponerla ahí y mandarla a la presidencia cosa que no se le va a cumplir y de pronto esta señora tenga tranquilamente no un desliz a ver Claudia Sheinbaum no le dan deslices Claudia Sheinbaum está está tan estresada en una campaña que no le gusta que Claudia Sheinbaum comienza a mandar estos estos mensajes que son son reales porque insisto después lo quiso cambiar y le salió peor vamos a escuchar el famoso video antes les anuncio no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo López Obrador por una ambición personal ese es el lo que le da la vuelta a las redes sociales en un mítin en Los Cabos de Claudia Sheinbaum lo dijo desde el podio al encabezar su primer mítin de campaña en el auditorio municipal de Los Cabos y por cierto ahí hubo enfrentamiento y te les cuento nuestra lucha porque venimos luchando desde hace años nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo Andrés Manuel por una ambición personal nosotros llegamos a hacer justicia nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México bolas papá la expresión de Claudia Sheinbaum provocó sorpresa entre las personas que la acompañaban en el presidium marcadamente por Fernández Noroña que se sorprendió mucho y fue el que le dijo oye pues entendió así el legislador del partido de trabajo miraba hacia las gradas a su izquierda cuando escuchó que la candidata giró la mirada apresuradamente hacia el frente y terminó por rascarse la cabeza en un aparente gesto de nerviosismo Noroña sabía que lo que acababa de hacer Claudia iba a ser muy muy letal la aspirante presidencial llevaba 19 minutos y medio de los casi 23 que duró el discurso esta vez no corrigió de inmediato a diferencia del desliz que tuvo aquella vez en el zócalo cuando dijo la corrupción que siga la corrupción y luego la transformación no aquí no aquí Claudia muy tranquilamente terminó su mitin y se fue a sentar y es cuando ahí le hace el comentario Fernández Noroña fue hasta que acabó el evento con un micrófono en mano la banderada aclaró sus dichos pero pero bueno el tema es que que no 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 o sea cuando lo intenta corregir vuelve a vuelve a decirlo nada más que Claudia Claudia entra a sintonía cree que ella es la que no se dio a entender no se dio a entender muy claramente y la y la y componerlo miren componerlo dos cosas uno hasta que le dijeron como se entendió es que se levanta a tratar de arreglarlo y cuando se trata de arreglarlo vuelve a decir no llegamos ya al final como que como que resuelve el haberle dado su raspón al observador pero la verdad pésimo no 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 la pifia de shambon intentó ser desaparecida por parte del martillo morena que eliminó de sus redes sociales la transmisión original a ver de qué nivel está eso que bajaron el video pero para este momento ya las redes ya los tenían arriba el equipo de campaña de Claudia distribuyó el video del discurso sin el audio y le agregó la parte de la aclaración el de prensa no no bueno ay 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 vamos a ver el video y les cuento porque hubo más cosas pero este este es grave yo creo que es uno de los golpes brutales a su campaña es la va a acompañar un buen rato esto nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal nosotros llegamos a hacer justicia nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México y por eso vamos a apoyar a Baja California Sur para que no haya estas profundas desigualdades tienen mi compromiso de apoyar con todo que pedimos nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal nosotros llegamos a hacer justicia nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México y por eso vamos a apoyar a Baja California Sur tómala papá tómala no vamos a llegar como Andrés Manuel por una ambición personal no va no vamos a llegar como Andrés Manuel con una ambición personal brutal brutal lo que está diciendo Claudia es este es fuerte porque insisto o sea como o sea se siguió o sea no corrigió no no lo dice muy claro muy pero muy claro es la primera vez que Claudia Sheinbaum dice una verdad es la primera vez que Claudia no dice mentiras nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal nosotros llegamos a hacer justicia nosotros llegamos a que haya bienestar para el pueblo de México y por eso vamos a apoyar a Baja California Sur para que no haya nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel por una ambición personal no es una chulada es una chulada y les digo lo intentó componer pero no 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 la verdad es que salió peor la 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 remendada dijeran así igualito en el fondo allá papá el mítin de Claudia Sheinbaum se dio un medio de protestas e interrupciones por parte de los asistentes que mostraban rechazo a la presidencia de Cristian Agundez candidato a Morena en el municipio de los cabos oigan y ahí hubo también otro enfrentamiento bueno reclamaban que el partido no haya permitido a Oscar Lax actual Edil competir por la reelección porque presuntamente perdió las encuestas la aspirante tuvo que intervenir para pedir respeto cuando Agudez daba el discurso de bienvenida luego de en su intervención ante los gritos que no cesaban la ex jefa de gobierno tuvo que detenerse para insistir en llamar al orden ya el gobernador Víctor con el presidente de la república firmó un acuerdo para que el sistema de salud de California ese sistema son tres lo rollo que dice Claudia como si la verdad las cosas cambiaron hubo madrazos inclusive a la hora de entrar hubo madrazos en los cabos a la hora de entrar porque no dejaron pasar a un contingente del del presidente municipal y y dentro de eso se llevaron las patas también al candidato a diputado total que se dieron entre las vallas y los accesos se dieron los equipos de campaña de morena entre ellos los de Claudia Sheinbaum y la orden era muy clara nada 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 de propaganda para ningún candidato y esta parte me llama la atención Claudia Sheinbaum está dando instrucciones para que no se ponga propaganda de ningún candidato en sus eventos y esto le dio un roce a una senadora que ha sido una joya vamos a escucharlo a ver si la reconocen si no te les cuento pues una una senadora que siempre se está peleando con Lili Tellez pues también se la pasaron al cuchillo al rastrillo dijera López Obrador y no le dejaron poner su propaganda miren miren como aceptan que es la orden de Claudia Sheinbaum soy coordinadora de esta soy la primera fórmula del senado no me hagan miren porque yo se lo voy a decir directamente a Claudia está bien de hecho la gente dice que no podamos ver un candidato bueno pero si ponen de ellos porque no voy a poner la vida no lo he hecho no se va a ir cualquier candidato de la altura o sea el evento se clave ¿por qué no nos quitamos todas? no pero vamos a quitar una poner pura de Claudia sí o sea es una instrucción de la gente de Claudia ¿cómo está la gente? acaba de salir acá es el alto ¿qué es la logística de las avanzadas de Claudia y pusimos su gente puso pero miren no más yo retiraba de ella retira una por favor y esa bueno tomen eso que vino la gente de logística de Claudia que tal esta senadora esa que se pelea siempre con Lily que es bien majadera no le dejaron poner su propaganda que la mandan al carajo órale a lavarse el trasero a otro lado vámonos al carajo y que me la o sea hay una línea a ver aquí nadie propone propaganda solamente su majestad Claudia Sheinbaum aunque Claudia Sheinbaum termine hablando pésimo de López Obrador oigan y no ha sido el día de ellos hoy ocurrió un brutal evento con Santiago Tahuada renunciaron al partido líderes de la Ciudad de México y de Morena pero lo que van a ver a continuación de verdad les va a pegar a los de Morena se empezaron a quitar los chalecos y todo el uniforme había activistas servidores de la nación había todo un contingente grande de Morena que está renunciando a Morena y mandando al carajo todo este video es buenísimo van a verlo van a verlo es brutal lo que estamos viendo bienvenidos 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 a la transformación de verdad el cambio de la mano con Santiago Taboada este es un cambio de verdad bienvenidos bienvenidos amigas y amigos con esto demostramos que este es un proyecto abierto en plural de verdad con vocación de servicio y de defensa de las familias de Coajimalpa y también de la Ciudad de México jefe de gobierno Santiago Taboada este acto es un acto de respaldo porque creemos en ti creemos en un cambio porque viene el cambio en la Ciudad de México agradecemos tu presencia hoy aquí en Coajimalpa agradecemos también este gesto de valentía de Christopher Herbecerril y todo su grupo político bienvenidos oficialmente bienvenidos 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 Brutal la imagen de cuando empiezan a caer los chalecos de verdad a mi me encanta me encanta esa imagen es brutal ahí cuando empiezan y como se ve en el piso todos los chalecos wow como vuelan como vuelan a volar chalecos vámonos al carajo no queremos estar en morena nos sumamos a esta alianza es brutal me encanta esa parte la voy a estar repitiendo ahora en los videos es brutal ese momento brutal es va a pegarles les va a pegar sin duda claro son actos de campaña hay quienes también se han pasado a las filas de morena y hacen lo mismo como el rumiante deportista en en Yucatán pero los abuchearon los recibieron con abucheos o como Alejandro Murad los reciben con abucheos pero cuando aquí la raza los operadores los del chaleco a ver todos les tenemos así como corajito a los del chaleco porque son unos atascados son los que están movilizando son los que están haciendo la campaña y de pronto esos de chaleco dicen al carajo con el chaleco yo me paso al bando bueno se me hace brutal bien bien como dicen bienvenidos bienvenidos ahí están los chalecos bueno y otro y otro más al carajo decían unos les hubieran echado fuego no 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 es contaminar así de ahí a la basura papá a recitlar vámonos al carajo que sirva para limpiar los pisos algo pero bien 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 les ha ido mal les ha ido mal hoy en su 10 de mayo les han dado en la madre así como en pleno 10 de mayo les han dado en la madre ahí está Claudia en el fango después de lo que ha dicho oigan recuerdan recuerdan que ayer pusimos un video donde se veía que le gritaban a Claudia en un evento donde se veía un grupo contingente gritándole desde afuera y este y y Claudia entra a una instalación y ya se hace así como que no los vi la fregada pero estaba brutal el video bueno pues tengo el video desde afuera tengo el video desde afuera digo para para seguir con la nota déjenme ponérselos es muy bueno muy 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 bueno el video El mismo anillo que dimos ayer Brutal Brutal lo que estamos viendo Brutal lo que estamos viendo Es la imagen desde el exterior del video que puse ayer Ahí va Claudia en el carro ¿Cómo ha de sentir? No, no, bueno Pero ese es el video de ayer Conseguimos ahora este ángulo Gracias a los que suben estos videos Pero bueno, el de hoy es el video El video maestro Este resbalón de Claudia Es sin duda Brutal Brutal Oigan, a ver Antes de terminar Xochitl Galvez revela Que dos gobernadores de Morena Le dijeron Que no van a operar en favor de Morena Esta nota es brutal Tuvo entrevistas De hecho habló también del huachicol y muy fuerte Pero esta entrevista me llama la atención Dice Xochitl Que dos gobernadores de Morena Le dijeron que no van a operar en favor de Claudia Sheinbaum Dice Al menos un par Han dicho que no van a meter Que no se van a meter Que no van a operar Que les ofende Que les pidan esa operación de compra de votos Y de coaccionar Dijo este miércoles en entrevista para Claudio Ochoa Y apenas Digo Yo apenas la vi Perdón Pero Dice que es un gobernador del norte Y otro gobernador del centro Yo no había visto esa nota Perdón Es tanta la información que nos mandan De Xochitl Pero esta no la había visto Así que Interesante Interesante que Hay gobernadores De Morena Que se están cuadrando Con Xochitl Es 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 buena Son buenas noticias Perdón Oigan Y ya nada más como Como Aperitivo Les quiero Decir que Hoy López Obrador Hoy 10 de mayo López Obrador Después de estarse poniendo Y jugando A las vencidas Con la DEA Hoy López Obrador Recibió Dos madrazos Importantes Tengo que hacer video El lunes de eso Este Pero A mi se me hacen Fuertes las declaraciones De lo que vemos A mi se me hace muy fuerte Porque Número uno A ver La DEA Está soltando Información Brutal Que le pega López Obrador Yo creo que Se enojó La directora Después de lo que dijo López Obrador Y desconoció Casi casi dijo Que miente Bueno Está presentando Un nuevo informe Sobre los niveles Que ha alcanzado El narcotráfico Pero además Dice que involucran Autoridades Del primer nivel Y las autoridades Del primer nivel Es el presidente Y sus secretarios Así dijo la DEA Hoy Y está presentando Unas declaraciones Brutales Número dos O sea Se las estoy resumiendo Pero vamos a hacer un video Primero rescatar eso La DEA le contesta Y dice que están Autoridades De primer nivel Involucradas En el tema Del narco Que el narco Ya invadió México Número dos Que El cartel De Sinaloa No tiene líder Sino que está operando Bajo un esquema Específico Piramidal Donde hay Determinadas Cabezas Y todas Terminan Correlacionadas A un solo fin Pero está interesante Cómo narra el tema De cómo se está Estructurando El cartel De Sinaloa El que Está brutal Es Hoy Da a conocer La DEA Que el Mencho Está muerto Que Oseguera El líder Del cartel Jalisco Nueva Generación Está muerto Y que el gobierno Mexicano Lo tiene oculto Se sobrejó La DEA Aguas Aguas Están O sea López Obrador Les picó Al avispero En la semana Con sus declaraciones Y hoy Les recetaron Un madrasísimo ¿Por qué? Porque han estado Vendiendo Esta idea De que Damos El Mencho Y la chingada Y que el gobierno Mexicano Esté ocultando Que el Mencho Murió A finales Del 2023 Ahora sí Por la enfermedad Que tenía Y que ahorita No hay una cabeza Visible Es muy Muy raro Y Y también Hablan sobre Cómo El gobierno Federal No peleó Porque El hermano Del Mencho Se quedara En prisión Y fíjense Cómo López Obrador De todo Acusa a los jueces De todo De todo Hace berrinche Y de la liberación Del hermano Del Mencho López Obrador López Obrador No dijo nada Ni el gobierno Federal O sea Ni metieron las manos Y segundo Lo están liberando Porque cometieron Ellos error Errores Como O sea Maliciosamente Se interpreta Que Parecía que el gobierno Comete estos errores En el proceso A propósito Para que los jueces Terminen Liberando Pero estas declaraciones De la DEA Son muy duras Muy 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 duras Y Es una Contrarrespuesta A Lo último Que dijo López Obrador Y eso Eso Se me hace Muy delicado El lunes Platicamos Sobre estos temas Una columna De Riva Palacio Buenísima Que también escribió Entonces yo se las recomiendo Sobre habla El hashtag Y esta bronca En la que está metido Con la DEA Y esto Entonces el lunes Regresamos con este tema Vale la pena Y por cierto Este libro Y el de María Amparo Están ahorita Como el top De los libros Más vendidos En México Bien Por cierto María Amparo También está avanzando En su tema Y hago un capítulo Digo pues ya cerrando María Amparo Da una contrarrespuesta El lunes Ponemos su video Bastante interesante Como le habla De frente a López Obrador Y explica el tema Pero además Un juez Ya ordenó Que le regresen La pensión A María Amparo Casar Lo interesante Es que el gobierno Ahora está Acusándola De otra cosa Que a sus hijos Los mantuvieron Con recursos De Pemex El gobierno De López Obrador Está enloquecido En fin Oigan pues Felicidades A todas las madres Gracias por estar Con nosotros Por haber festejado Lindísimas Perdiendo el tiempo Aquí con el troll Nos vemos el lunes Recuerdo que El fin de semana Hay recopilado No dejen de verlos Están muy buenos Aunque voy a meter Algunas de las entrevistas De candidatos Con los que hemos platicado Apenas metimos Una muy buena Este Por favor Bueno varias Pero la de ayer La de ayer Está también muy bonita Muy enriquecedora Es con Estela La candidata Suplente De San Luis Potosí A senadora Por la segunda fórmula Y es la primera dama La esposa Del presidente municipal Que también se está Religiendo Y que no va mal Este Bastante interesante Bastante interesante Y tienen una batalla Muy dura Ahí en San Luis Potosí Contra el gobernador En fin Nos vemos el lunes Con los siguientes podcasts Voy a aprovechar El fin de semana Para Para ver si avanza Un poco más En mi salud Gracias a todos Pásenla bien Y Suscríbanse al canal Dele click a la campanita Comparte el video Comente el video Y Y si puede Usted Donarnos Este Un pesito Dos pesitos Veinte pesitos Estaremos Eternamente agradecidos Los dejo con este video Que duele Duele sin duda Pero es necesario Decirlo Y Y que bueno Que Que se produce Este material Abrazo a todas A todas A todas Listas ¿Listas? Listas Sí, ya Dale, vente Sí, gracias Sonríe, mamá Ay Este 10 de mayo Más de 50 mil Madres de desaparecidos En el sexenio De Morena No tienen ningún motivo Para celebrar Nuestra empatía Y respeto Para ellas Los mexicanos No queremos Ni merecemos Esta continuidad ¿Qué? ¿Qué? Gracias.